No voy a decir que el ministro Grande Marlaska quiere asesinar a los conductores, porque sería igual salirme del tarro. Pero la nueva reforma de la Ley General de Tráfico, lo único que busca es multar y recaudar, recaudar y recaudar. Muy buenos días, soy Emilio García, periodista y youtuber, y es vergonzoso lo que está pasando en España con la Dirección General de Tráfico. Bueno, todo el mundo sabíamos que ese organismo no sirve para nada, que son, bueno, para dar publicidad institucional a los periódiquitos y canales periodistas amiguitos de turno, con el que comprar su opinión para que no puedan opinar libremente, dependen de las campañas de publicidad institucional, que les dé arbitrariamente el gobierno que a unos les da más, otro menos, como ya se quejó más de un medio de comunicación hace tiempo, porque hayan medios de comunicación con más difusión, que recibían menos de publicidad institucional, dependiendo, claro, quién esté hubiera en el gobierno. Alternancia PP, PSOE, etc. Lo que han hecho hoy con la Dirección General de Tráfico es sumirla en la mierda. Ya ha quedado claro, yo creo que a la vista de todos, con la reforma esta de la ley, que lo único que pretenden es recaudar dinero. O sea, yo ya les llamé hace tiempo delincuentes y saltacaminos a los de la Dirección General de Tráfico, porque su único objetivo es recaudar dinero. Como el gobierno está endeudado hasta las orejas, porque, claro, destina no sé cuántos millones, 500 millones para acá, para el teléfono de igualdad, que llame la mujer a la policía, no. Anda, que no hay teléfonos, guardia civil, bomberos y un montón de sitios, tienes que gastar dinero, y claro, como tienes que gastar dinero para quedar bien con Podemos y tus socios de gobiernos y las chorradas de la televisión y las productoras en catalán, pero este Rufián, no voy a hablar de Rufián ni de Cataluña, debieran desaparecer ya, ya, todos los privilegios fiscales y demás que tienen País Vasco, Cataluña, etc. Si somos todos los españoles iguales, igualdad, etc. Pero no me quiero desviar del tema, volvamos a hablar de la Dirección General de Tráfico. Cuatro puntos, por no ponerte el cinturón de seguridad, si se te olvida ponértelo, multazo al canto. Seis puntos al teléfono, bueno, yo nunca contesto, ni en casa ni en conducción, o sea, a mí no me llamáis al móvil. Y lo que me parece una aberrante, y es lo que me refería yo con asesinato al principio de este vídeo, es lo de prohibir rebasar el límite de velocidad, que son ridículos, pero bueno, en el gobierno de España, los que están ahora, los que han estado ahí, y todos son ridículos, porque han aprobado un montón de normas y leyes ridículas. Prohíben rebasar en 20 km por hora el límite de velocidad para efectuar un adelantamiento. Esto ha recibido las críticas de la oposición, y Grande Marlaska lo apoya. O sea, el gobierno, para mí, en mi opinión, el gobierno quiere asesinar a los conductores. No, hombre, no creo que quiera Grande Marlaska matarnos a todos. Pero con la reforma esta de tráfico es a lo que encamina. Ya lo dije yo, bueno, el alcalde que haya puesto en su ciudad zona 30 es un gilipollas. Que la DGT vea bien en la zona 30, bueno, es que en la DGT no hay nadie con inteligencia. Y si hay alguien con inteligencia no le dejan opinar, porque depende del jefe que está colocado a dedo por el ministro de Interior o el gobierno de España. No sé de quién sea la competencia, ¿no? Todos estos altos cargos, direcciones generales y demás, debieran desaparecer ya para que tuviéramos dinero para pagar las autovías, el mantenimiento y las pensiones. En vez de quitar todos estos organismos, que no sirven para nada, de funcionarios o amiguetes enchufados a dedo por el gobierno, nos quieren poner más la viñetita a los conductores, a los transportistas y cobrar por kilómetro de autovía. Y lejos de esto, como ya no pueden recaudar más para todos los chachullos y negocios, para que coman langosta, o sus amiguetes de los sindicatos, ¿no? Pues ahora hay que poner nuevos impuestos, nuevas multas, nuevas sanciones. Y se les ha ocurrido que cuando tú vas a efectuar un adelantamiento, hay que efectuarlo a velocidad sindical de la vía, para que el adelantamiento se prolongue más y más tiempo, te venga uno de frente y te mate. Esto, que no ha visto ni el director general del tráfico, porque está puesto a dedo y si lo ha visto, no lo va a decir al ministro del interior, y el ministro del interior, pues que es un paria. Y es un señor que además, si hubiese tenido honor y honestidad, cuando lo de Pérez de los Cobos, me parece que fue tal, tenía que haber presentado su dimensión. O sea, si hubiese sido un ser honrado y digno para ocupar el cargo que ocupa, hubiese dimitido ya. Pero como es un mequetrefe, como todos los que están colocados ahí, porque vamos, las cosas que ha hecho ya, y lo de la reforma de... Vamos a ver, en España el límite de velocidad tendría que ser 140, y en las carreteras 110, y en los pueblos 70. Y si alguien pone un límite de velocidad por debajo de esos, es gilipollas. Y si encima impides a la gente efectuar un adelantamiento con seguridad y en el menor breve tiempo posible acelerando, eres una mala persona. Y ahora también lo de adelantar a los ciclistas invadiendo el otro carril. Ya, para... o que no los puedes adelantar, o tengamos más accidentes. Entonces, o sea, todas las medidas que el Ministerio de Interior hace, parece que van encaminadas a matar más gente en las carreteras. Bueno, no. Ya sé que no van encaminadas a matar gente, porque si no, grande Marlaska sería un asesino. Pero van claramente encaminadas a recaudar dinero del contribuyente, que es lo que necesita este gobierno, pues para mantenerse todos estos altos cargos, ministros y suelazos que tienen, que es una aberración. Muy buenos días.